de nuestra educación. Y le voy a pedir, por favor, que pase para que nos dirija a su primer mensaje. Grupe Díaz Nieto. Juarenses. El cumplimiento de los estatutos, sus principios y valores, con integridad, compromiso y transparencia. Sí, 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 sí. Si así lo hacen, que nuestra asociación y la sociedad de Ciudad Juárez se los premien, si no, se los demanden. Muchas felicidades, mucho éxito, mucho éxito que seguramente se harán en su gestión. Muchas gracias. Señoras y señores, ya no he tenido muchas máximas que me dieron rumbo apenas siendo niño. El dejar por medio del servicio una comunidad, una comunidad menor.